Música Después de disfrutar Foz de Iguazú, nos dirigimos hacia la ciudad de Sao Pablo. Sao Pablo es el centro financiero de Brasil, se encuentra entre las ciudades más pobladas del mundo. Resaltan sus grandes rascacielos, sus selvas preservadas, sus ríos y playas. Música Además, es uno de los mayores museos de arte urbano al aire libre del mundo. Hay centenares de murales por toda la ciudad, especialmente en los barrios Pineiros o Vila Madalena, que es la cuna del graffiti en Sao Pablo. Una de sus calles más famosas es el Beco do Batman, que traduce Callejón de Batman. Este callejón está cubierto de grafitis y es una visita obligada para caminar entre estas obras de arte de algunos de los mejores artistas del graffiti. Parece ser que el nombre del callejón es debido a que en 1980 apareció un dibujo del hombre murciélago en una de las paredes y luego más artistas continuaron pintando en este lugar. A lo largo del tiempo podemos ir encontrando diferentes grafitis, así es que no todas las veces se pueden ver los mismos murales. Música Aquí podemos ver el Mercado Municipal y además el Monumento de las Banderas. Música No podíamos dejar de visitar el Estadio Allianz Parque, construido en el 2014, tras la demolición del Estadio Palestra Italia en el 2010. Es propiedad del Club Palmeiras y donde disputa sus partidos de fútbol. Este estadio tiene la calificación de 5 estrellas por la UEFA. Puede acoger a 43.000 personas sentadas. Música Bueno, aquí ya salimos de la ciudad y nos vamos dirigiendo hacia Río de Janeiro, pero por el camino nos dimos cuenta que el soporte del pito se había roto. Nos tocó buscar un taller para mandar a arreglar la base del pito. Y fue así donde un amigo mecánico nos colaboró con eso y nos ayudó sin cobrarnos un solo real. Esto nos deja ver la gran ayuda que siempre se le da a los amigos viajeros. Y también hablando con él ya nos recomendó pasar a visitar el Santuario de la Virgen Aparecida. Música La Catedral Basílica de Nuestra Señora Aparecida se halla en la ciudad de Aparecida, en el estado de Sao Paulo. Es la iglesia más grande de América y la segunda más grande del mundo. Es un poco más pequeña que la Basílica de San Pedro en el Vaticano. La historia cuenta que esta imagen fue hallada por unos pescadores en el río Paraiba. La Virgen es de color moreno y está vestida con un manto grueso bordado. Sus manos se ubican en el pecho en posición de oración. Esta Virgen es la patrona de Brasil. Música El complejo turístico de Nuestra Señora Aparecida El santuario religioso tiene además de la Basílica otras áreas sagradas para visitar, como es el Morro do Cruzeiro, donde los fieles hacen el Viacrucis, el Porto Itaguazo, donde fue encontrada la imagen de la Virgen, y además la Basílica Antigua. Este santuario acoge casi 12 millones de peregrinos al año, no solo de Brasil, sino de todas partes del mundo. La Basílica da cabida a 45 mil personas, pero la capacidad total de todo el complejo es de 75 mil personas. Hay área de comidas, hay baños, zonas como de recreación, y además en toda la plazoleta, como se puede decir, está llena de parlantes gigantescos para cuando van demasiadas personas. Bueno, aquí nuevamente volvemos a coger carretera dirigiéndonos hacia el río de Janeiro. Estamos aproximadamente a 260 kilómetros de río. Música Río de Janeiro Río de Janeiro es sinónimo de alegría, de música, fiesta y carnaval, pero además tiene naturaleza, modernidad, cultura y muchas cosas más. Los cariocas son personas muy abiertas y alegres que siempre están dispuestos a atender al turista y a hacerlo sentir como en casa. Aquí encontramos mucha mezcla de razas, colores y culturas que hacen de la ciudad un lugar singular. El río de Janeiro es mundialmente conocida por sus playas de Copacabana, el Cerro Pan de Azúcar, al que se puede acceder en Teleférico. Aquí podemos ver parte del zambódromo, donde se realiza el desfile de las comparsas y las escuelas de zamba en el carnaval de Río de Janeiro. Música No podíamos dejar de visitar el Cristo Redentor, que se encuentra a más de 700 metros sobre el nivel del mar. Está ubicado en el Parque Nacional de La Tijuca, en la cima del Cerro Corcovado. Este cerro y la estatua pueden ser vistos desde cualquier lugar de la ciudad. Se llega a la cima en un paseo por un tren, disfrutando de la hermosa vista del parque. Al llegar nos encontramos con esta imponente estatua, con casi 38 metros de altura y desde donde tenemos una magnífica panorámica de Río de Janeiro en todo su esplendor. Música La escalera Celarón es uno de los puntos turísticos más importantes de Río. Están ubicadas en el famoso barrio bohemio de La Tijuca. Estas escaleras fueron construidas por Jorge Celarón, un chileno que viajó por todo el mundo y cuando llegó a Río se enamoró de la ciudad y decidió quedarse. Vivía en lo alto de la escalera donde vendía sus pinturas para sobrevivir. Aquí vio que las escaleras estaban en muy mal estado y empezó a renovar algunos escalones de su casa y luego ya se transformó en un proyecto. Y él mismo con la venta de sus pinturas compraba más azulejos y cerámicas para decorar las escaleras. También empezó a hacerse famoso y todos los visitantes turistas donaban como un azulejo. Por eso encontramos azulejos con varias dedicatorias de diferentes partes del mundo. Este trabajo lo realizó durante 23 años de su vida hasta el día de su muerte. Esta es una breve muestra de las favelas que existen aquí en Río de Janeiro. Nos encontramos cruzando el puente Río Niteroi. Es el puente más extenso de Latinoamérica. Comunica Río de Janeiro con Niteroi. Tiene una extensión de 13 kilómetros. En este puente se han grabado varias escenas de películas como es en la de Rápido y Furioso 5. Ya del otro lado del puente nos encontramos en Niteroi, en esta hermosa obra arquitectónica que representa el Museo de Arte Contemporáneo de Niteroi. Bueno, a todos los amigos escapados por el mundo les agradecemos por ver nuestros videos y también queremos darles las gracias porque ya llevamos 230 suscriptores en nuestro canal que día a día ha seguido creciendo. Espero el capítulo de hoy les haya gustado y que sigan esperando nuestro nuevo video que va a ser desde... Vamos a ir hacia el sur de Brasil, hacia Florianópolis y luego regresaremos otra vez hasta Río para seguir recorriendo todo el norte del Brasil. Bueno, a todos les quiero recordar no olviden darle like a nuestros videos y ayudarnos a compartir para que sigan creciendo nuestros seguidores en nuestro canal de YouTube. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y YouTube.